qué tal amigos el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué oímos rechinidos aquí donde están las poleas del motor de nuestro carro y básicamente cuando eso está pasando los valeros o rodamientos pueden estar secos así que les voy a estar mostrando una forma sencilla de poder arreglar esos ruidos podríamos aplicar un poquito de lubricante en cada polea sólo un poquito nada más por si estuvieran muy resecas y ahorita les voy a estar enseñando qué se puede hacer con las poleas aquí tengo como muestra esta polea la sacamos del carro entonces si nos están haciendo ruido en las que se puedan hacer ya que hay algunas poleas en las cuales no las vamos a poder abrir pero en las que se puedan ustedes ven cuáles se pueden y cuáles no vamos a abrirlas de aquí vamos a estar abriendo aquí se levanta vamos aquí podemos ver los valeros excelente entonces aquí nos vamos a fijar que los valeros estén bien que no se vea nada dañado y vamos a aplicar la grasa para valeros es importante que apliquemos grasa para valeros de lo contrario no servirá lo que vamos a hacer así que voy a empezar a aplicar la grasa para valeros aquí si hacemos este mantenimiento en nuestras poleas nos ayudará a tener un motor más suavecito ya que esto no va a estar haciendo esos ruidos indeseables así que aquí está luego vamos a proceder a poner el cobertorcito y cada bolita tenía que ir en su lugar ahí ya está luego pondríamos de vuelta el cobertor que esto se lo ha metido así aquí y vamos a hacer lo mismo del otro lado aquí ya quedó vamos a abrir aquí del otro lado aquí pueden notar vamos a aplicar grasa ok aquí aplicamos la grasa para valeros lo único que debemos de hacer es poner otra vez el cobertor procedemos a quitar el exceso de grasa que haya tenido que limpio de esta manera nuestras poleas tendrán un mejor rendimiento miren que suavecita quedó ok amigos eso ha sido todo como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima